Eso que está pasando lo tenemos que pasar ahora a una hoja y ver la intensidad de la afectación sobre la población meta, sobre las víctimas, sobre las personas que están siendo vulneradas en sus derechos. Para eso lo primero que tenemos que hacer es tener elementos de análisis. Para poder marcar indicadores tenemos que tener elementos de análisis. A mí me gustaría hablar de uno muy sencillo que es un análisis de capacidades y vulnerabilidades. ¿Y por qué capacidades y vulnerabilidades? Porque a la hora de trabajar con población víctima, en concreto víctima de violencia sexual en contextos de conflicto armado, es importante marcar los límites, analizar, entrar en ese análisis, categorizar cuáles son las vulnerabilidades a las que se enfrentan. Tenemos que saber por qué llegamos a eso para poder prevenir después, para poder hacer esa prevención, decíamos antes, frente a la respuesta. Pero igual que es importante conocer las vulnerabilidades, también es importante conocer las capacidades que tienen. Eso que se llama en física la resiliencia y que ahora está súper de moda. La resiliencia es la capacidad que tiene un cuerpo de regenerarse a sí mismo, aplicado a las personas, un cuerpo físico, aplicado a las personas, aplicado a los pueblos, aplicado a las comunidades, es la capacidad que tienen los colectivos. De sacar lo mejor que tienen y las grandes potencialidades que tienen de sí mismos para recuperarse. En otras palabras, la capacidad de recuperación que tiene un pueblo, una comunidad o una persona, después de haber padecido mucho, de haber sufrido grandes vulnerabilidades. Pues esas son las capacidades y visibilizarlas minimiza la victimización. Si nosotros solamente visibilizamos las vulnerabilidades, estamos convirtiendo a esas mujeres y también a esos hombres, porque las violaciones... Eso es otra cuestión que tiene que ver mucho con las resoluciones y con el cuarto protocolo de Ginebra propiamente, que cuando habla de violación en contextos de conflicto armado, habla de hombres que violan a mujeres. Nos olvidamos de los hombres que son violados por hombres. Nos olvidamos de las violaciones de hombres en contextos de conflicto armado. Que aunque bien es verdad que son menos, que son mucho menos, también es verdad que están mucho menos estudiadas y están mucho menos estudiadas por esa construcción simbólica del género. Donde el hecho de que violen a un hombre supone una humillación para esa masculinidad hegemónica tan grande que normalmente hay muy pocos registros de hombres que denuncian violaciones en esos contextos. Materia para el análisis también. En el fondo todos somos víctimas de esa masculinidad hegemónica, todos somos víctimas de esa construcción simbólica y social del género que nos hace que uno y otra no trabajemos en función de nuestras capacidades, sino que trabajemos en función de eso que se espera de nosotras y nosotros, que no es siempre lo que nosotros mismos esperamos, o lo que nosotros mismos queremos, lo que nosotros mismos deseamos, o para lo que nosotros mismos estamos facultados. Decía, ese análisis que se puede hacer de una forma muy sencilla, porque es un poco ver desde las cuestiones físicas, materiales, sociales, organizacionales, motivacionales, cuáles son esas vulnerabilidades, decía, pero también cuáles son esas potencialidades, cuáles son esos elementos que van a permitir que esa mujer, que esa colectividad, que esa comunidad, que ese pueblo tenga la seguridad tenga la seguridad de que va a salir adelante, de que va a poder sobrevivir, y de que lo va a hacer bien, y que va a ser reparado mediante la aplicación de la justicia en esas vulnerabilidades cometidas. Pues digo, a partir de esos análisis, marcamos una serie de indicadores, cómo se marcan esos indicadores, o qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de marcar esos indicadores, porque claro, las situaciones son muy cambiantes, y en un conflicto armado todavía más cambiantes todavía, de forma que tenemos que buscar indicadores que tengan altos niveles de flexibilidad. En realidad, yo había traído una pequeña tabla, con unos apuntes, en los que decía, si tuviéramos que tener en cuenta, si de todos los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de fabricar un indicador, pues digamos que hay un decálogo de elementos imprescindibles para que los indicadores que marquemos sepamos que son idóneos y que van a responder bien a eso que queremos. Pues la relevancia, la pertinencia, la confiabilidad, la desagregación por sexo, que sean comparables, que sean comprensibles, que tengan un costo razonable, la oportunidad, la integración, etc. Yo pensaba, bueno, si de esos elementos tuviéramos que coger solamente cuatro, cuatro categorías, para que tuviéramos claro que ese indicador que vamos a marcar fuera el indicador que realmente nos va a dar cuenta de cómo se está aplicando la normativa, de cómo se está aplicando el derecho humanitario o de cómo no se está aplicando y sobre todo de cuáles están siendo, que es de lo que se trata, los impactos en la población meta. Yo no os voy a decir cuáles van a ser los cuatro, eso lo tenéis que resolver vosotros. Esta tabla la vais a tener todos colgada en la plataforma. Y sí que me gustaría que marcaseis de todos estos diez criterios para construir indicadores, cuáles pensáis que serían los cuatro imprescindibles para que ese indicador realmente pudierais decir, oye, mira, sí, yo creo que este indicador va a ser lo suficientemente fiable como para que podamos trabajarlo y podamos tener ciertas garantías de que a partir de su marcaje vamos a desarrollar ahora unas listas de verificación, porque los indicadores no solamente tienen que responder a unas fuentes de verificación sino a unas listas de verificación donde tú pones, ¿qué tenemos que hacer para que se cumpla ese indicador? Bueno, pues para que se cumpla ese indicador tiene que haber una serie de elementos, que son las listas de verificación si de esos cinco elementos que son mi lista de verificación el indicador cumple tres, pues he cumplido un tanto por ciento del indicador si cumple cuatro he cumplido un tanto por ciento y si cumple los cinco tengo el cien por cien y ahora, y más importante, en función de esta lista de verificación, en el caso concreto que estamos tratando que es la violencia sexual en el marco de los conflictos armados de manera que esa lista de verificación la tenemos que hacer en función de la respuesta que queramos tener y las respuestas que queremos tener cuáles son qué impacto están teniendo lo que hacemos o lo que no hacemos en las víctimas cómo podemos resolver esa situación y sobre todo cómo podemos prevenir todas las cuestiones que tienen que ver con la vulneración de derechos humanos en este caso, en los contextos de conflicto armado Para finalizar, un apunte y digo un apunte porque todos los días ¡Gracias! ¡Gracias!